Una nueva oportunidad para la educación superior se abre en Envigado. En el municipio está abierta la convocatoria del programa Super E para el primer semestre de 2025, con el cual se busca que más estudiantes puedan acceder a programas de educación superior. Envigado tiene lista la convocatoria del programa Super E para el primer semestre de 2025. Con este se brinda apoyo a estudiantes para iniciar o continuar sus estudios en educación superior. Nuestro programa Super E abre convocatoria 2025.1 desde el 30 de octubre hasta el 17 de noviembre. A través de convenios con universidades, el programa cubre hasta el 100% de la matrícula en universidades públicas y hasta el 70% en privadas, con un aporte de la alcaldía de hasta cinco salarios mínimos. Si eres egresado de una institución educativa o colegio de nuestro municipio y resides en él hace por lo menos cinco años, puedes participar. Se invita a quienes deseen estudiar una carrera universitaria para que consulten los requisitos a través de la plataforma del programa. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 17 de noviembre.